A unos días de emprender un operativo especial de la policía municipal para frenar asaltos en la zona comercial ante un mayor flujo de efectivo por pago de aguinaldos y cajas de ahorro, se cometió el primer asalto bancario en Nogales. Fue cometido por tres personas, al menos una de ellas armada, quienes ingresaron a la sucursal Banamex El Greco alrededor de las 10.30 horas de este miércoles. En informes recabados en los hechos, todo ocurrió cuando tres personas, una de ellas armadas arribaron a la sucursal bancaria, donde uno de ellos se quedó en la puerta y otro más sometió a los usuarios y fue con una ejecutiva. Los encapuchados se llevaron el dinero de todas las cajas para posteriormente salir huyendo, no resultando personas heridas o lesionadas. El paradero y ruta de escape de los zampones se desconoce. Testigos informaron que todo ocurrió en un lapso de un minuto. Policías municipales y estatales acudieron al sitio en mención, en el que levantaron más datos, además de realizar recorridos en los alrededores no deteniendo a nadie. Socorristas de Cruz Roja Mexicana atendieron al menos a dos personas con problemas de nervios, sin embargo no fue necesario realizar traslados. El monto de lo robado tampoco fue revelado, pero de manera extraoficial se hablaba de más de 100 mil pesos. Este atraco fue el primero del año registrado en Nogales.